El martes pasado fue la primera clase, así que si usted no pudo asistir, usted la puede mirar por internet, la primera clase se habló de las 7 necesidades del niño, así que está bueno que si usted no pudo estar presente, lo puede estar mirando por internet. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de disciplina, una estrategia divina, y tenemos dos clases más, donde la clase que viene vamos a estar hablando de escuela y familia, y el último martes se va a estar hablando acerca de adolescencia. Así que es importante, aunque tal vez no tenemos hijos adolescentes, son todavía chiquitos, ir escuchando de antemano las instrucciones para ir haciendo provisión, y cuando llega el tiempo de que nuestros hijos pequeños son adolescentes, ya nosotros tenemos toda la estrategia y toda la provisión dentro de nosotros para lo que necesitamos desarrollar y suplir sus necesidades. Así que están invitados, ¿sí? ¿Tienen expectativa? ¿Sí? ¿Qué expectativa tienen? ¿De que vamos a hablar todo de los niños y nada de los padres? No. Vamos a hablar todo de los padres y nada de los niños. ¿Sí? ¿Cómo que entonces me voy? No. ¿Sí? Porque nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. ¿Sí? Y ninguno de nosotros nació ni siendo papá ni siendo educador. ¿Sí? Si no que llegamos a una etapa de la vida donde nos tocó ser padres o nos tocó ser educadores y nosotros tenemos que saber de que hay muchas cosas que nosotros las necesitamos aprender para después poder ejercitarlas. ¿Sí? Y esa es la idea de esta escuela. ¿Sí? Que nosotros como padres podamos recibir la instrucción. Hay un principio en la palabra de Dios que dice que nosotros somos separados de los resultados que Dios ha preparado para nuestras vidas porque nos ha faltado el conocimiento. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros como papás o como educadores podamos desarrollar un espíritu enseñable y entender que hay cosas que yo necesito aprender para tener otra clase de resultados. Hay mucho que sé, pero hay otro tanto de cosas que yo necesito aprender. Y para eso tengo que tener un espíritu enseñable. Y lo más importante es eso, de que como nosotros, no nosotros, yo y los que vamos a estar enseñando, vamos a estar hablando de usted, no vamos a estar hablando de sus hijos, usted no se sienta incómodo. ¿Sí? Porque vamos a hablar de algunos ejemplos. Yo dije, pasan a otros. Pero por ahí nos puede pasar a alguno de nosotros. ¿Sí? Entonces, sepa que si usted se está sintiendo identificado con algo que nosotros estamos haciendo referencia, ¿sí? Es porque en eso usted va a tener que meditar y seguramente va a tener que hacer un ajuste. ¿Sí? No es para juzgar la actitud que usted está teniendo, las decisiones que usted está tomando, sino es para que usted pueda saber. En esto, hasta ahora he accionado así, no me ha dado resultado. Viene una estrategia mayor, ¿sí? Hay una estrategia divina y una estrategia de parte de Dios que le puede ayudar a usted a tener otros resultados, sea como padre o madre o sea también como educador. A ver, ¿cuántas docentes hay? Bien. El resto somos todos papás. Bueno, el año pasado hubo un montón de abuelos, ¿sí? Que también hicieron la escuela. Así que es importante que ustedes motiven e incentiven a todos aquellos que tienen de alguna u otra manera contacto con niños o con adolescentes o con jóvenes que puedan estar escuchando la instrucción, ¿sí? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de disciplina, una estrategia divina, ¿sí? Lo más importante para nosotros como padres o como educadores, más allá de la conducta, más allá de las acciones de nuestros hijos o de nuestros alumnos, ¿sí? Por sobre todo eso tenemos que poner la relación, ¿sí? El año pasado nosotros estuvimos hablando acerca de la conexión que nosotros como padres tenemos que ejercitar con nuestros hijos. Y tiene que ser no una conexión emocional, ¿sí? Porque la conexión emocional, ¿sí? Lo que hace es condicionar la relación. Nosotros necesitamos aprender a estrechar una relación, ¿sí? De corazón a corazón, ¿sí? Y eso es lo que también un poco vamos a estar hablando hoy porque la disciplina, ¿sí? La disciplina como una estrategia divina funciona cuando yo primeramente estoy invirtiendo en la relación con mis hijos o estoy invirtiendo en la relación con mis alumnos, ¿sí? Vamos a ir mirando las diapositivas que nos van a ir guiando en lo que vamos a estar hablando en esta clase, ¿sí? Los sentimientos de ternura, afecto y amor deben estar moderados por el conocimiento, la comprensión y el autocontrol de parte de los padres y educadores, ¿sí? Nosotros tenemos que hallar un equilibrio como padres y tenemos que hallar un equilibrio como educadores entre el amor, ¿sí? Y el ayudarles a nuestros hijos a adquirir las herramientas para que ellos puedan, por sus propios medios, tomar las buenas decisiones que le van a dar una correcta calidad de vida, ¿sí? A veces nosotros creemos que porque tenemos hijos de 1 o 2 años o porque tenemos hijos de 5 o 6 años, creemos que lo único que les tenemos que brindar es amor. Y en realidad nosotros tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entre el amor, la comprensión, pero también vamos a ver hoy lo que significa disciplina, lo que significa disciplinar, que es darle todos los recursos a nuestros hijos, todas las herramientas para que a medida que ellos van creciendo en las diferentes etapas, ellos puedan tener los recursos y las herramientas necesarios para que ellos puedan ir tomando decisiones en sus propias vidas, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero mi hijo tiene 2 años, ¿va a tomar decisiones? A su nivel, a su medida y en situaciones que los niños viven a los 2 años, ¿sí? Tienen que tener las herramientas y los recursos para tomar buenas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, juntar los juguetes de su propia voluntad es una decisión que nosotros tenemos que ir forjando dándole las herramientas de cómo él lo puede lograr, ¿sí? Un nene de 2 años, la mayoría de las veces, saca todos los juguetes, deja todo tirado y cuando se cansó va y hace otra cosa y no lo junta, ¿sí? Y somos nosotros la mamá los que tenemos que ir atrás del niño juntando todo. Bueno, nosotros tenemos que saber que aunque tiene 2 años, tiene una medida de capacidad para ser instruido y para recibir, ¿sí? Una herramienta que le permita a él tomar la buena decisión de que así como decidió jugar y sacar los juguetes, también puede cuando ya se cansó y no quiere usarlos más, tomar la buena decisión de juntarlos y de guardarlos, ¿sí? Esa la medida. Por eso nosotros vamos a aprender hoy que como padres no podemos funcionar desde la posición de adultos, sino que muchas veces para poder ser efectivos en la disciplina vamos a tener que bajar al nivel de nuestros hijos para comprender qué es lo que les está pasando que desencadena las actitudes que tienen y cómo nosotros a su medida podemos ir dándole las estrategias, dándoles las herramientas para que ellos puedan ir resolviendo las situaciones en sus vidas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es poder identificarnos en qué clase de padres hay. El año pasado nosotros estuvimos hablando, ¿sí? Que hay diferentes clases de padres, hay diferentes clases de educadores. Así que ahora nosotros vamos a mirar, ¿sí? Alguna de esas clases. Están los padres o docentes que son positivos o guías, ¿sí? Estos padres son aquellos que tienen un buen equilibrio entre lo que es disciplinar y amar, ¿sí? Ellos tratan de ofrecer la cantidad equitativa de las dos cosas, ¿sí? Son equilibrados. Los padres positivos y los padres guías, ¿sí? Es el modelo correcto de padre que nosotros tenemos que alcanzar a ser. Padres que son moderados y que son equilibrados. Que pueden amar, ¿sí? No con un amor emocional, ¿sí? Porque el amor emocional condiciona y no me permite una conexión con el niño que edifique la relación. ¿Por qué? Porque cuando te portás bien, te reamo, ¿sí? Y te hago todos los mimos y te presto toda la atención, pero ya cuando me hacés renegar, me enojo y muchos de los padres usamos la técnica de la... No, a ver, la... No, 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 la amenaza no, la ignorancia. Te portás mal, entonces ya no te abrazo, ya no te beso, ya no te hablo bien, ya, ¿sí? Tomo distancia. Ese es el amor emocional. Pero un amor, ¿sí? Que se genera de una conexión que es de corazón a corazón, es un amor que no tiene condiciones, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no se fundamenta o no se enfoca en lo que el niño hace. Se enfoca en lo que el niño o el alumno es, ¿sí? Entonces, los padres que son padres positivos y padres guías logran esa conexión, ¿sí? De no enfocarse en amar a sus hijos por lo que hacen, sino se enfocan en amar a sus hijos o amar a sus alumnos desde lo que yo sé que ellos son y del valor que ellos tienen. El valor de sus hijos no depende del comportamiento. El valor de sus hijos no depende de lo que hacen o dejan de hacer, ¿sí? El valor de sus hijos está determinado por lo que Dios ha dicho de él. El valor de sus alumnos no está determinado si rinden matemática o no rinden matemática, si rinden mi clase o no rinden, si se porta bien, si me obedece. El valor de sus alumnos está determinado por Dios. Y Dios dice que su alumno y sus hijos son personas amadas, importantes y útiles, ¿sí? Que tienen un plan y que tienen un propósito que cumplir, que no están por casualidad, ¿sí? Entonces, padres guías y padres positivos son los que hallan el equilibrio en eso, ¿sí? Son padres y docentes que tienen mucha expectativa en sus hijos y mucha expectativa en sus alumnos, ¿sí? Que esa expectativa es el creer de que más allá de que hoy se está portando mal, no me obedece, tiene una mala actitud, yo sé que tiene la capacidad no desarrollada todavía para portarse bien, para obedecer, para rendir en la materia, para ejercitar obediencia. Está el potencial, ¿sí? Potencial es de discapacidad no desarrollada. Entonces, padres guías y padres positivos, ¿sí? Tienen muchas expectativas sabiendo y confiando que el potencial está dentro del niño, está dentro del alumno y que no va a surgir solo. De que tanto el educador como el padre tiene que buscar las estrategias para que ese potencial, ¿sí? Esa capacidad no desarrollada surja y se desarrolle, ¿sí? Es a lo que se enfocan los padres que son positivos o los padres que son guías. Y estos docentes o estos padres lo que logran formar son niños con una alta autoestima, un alto sentido de valor, seguridad y confianza. Y son niños que inmediatamente comienzan a recibir la instrucción y se dan cuenta de que no están accionando correctamente, pueden hacer el cambio, ¿por qué? Porque se sienten seguros de que mamá o mi señorita están confiando y creyendo que yo puedo, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿sí? Crecimos con padres que todo el tiempo, ¿sí? Nos estaban tirando abajo, no porque nos querían tirar abajo, sino porque era el conocimiento que ellos tenían. Vos siempre sos el que te portas mal, vos nunca te vas a quedar quieto, vos nunca... Y todo eso fueron patrones de pensamientos que fueron quedados clavados en nuestra mente. Entonces, cuando teníamos que accionar correctamente, todas esas palabras negativas que habían quedado en nuestra mente, ¿sí? Nos condicionaban y hacían de que nosotros ni siquiera intentáramos, ¿sí? Vos nunca vas a aprender matemática, vos nunca vas a poder resolver, vos nunca vas a poder manejarte solo, ¿sí? Y todo eso nos fue condicionando. Padres positivos y padres guías tienen mucha expectativa de que el niño y el alumno tienen el potencial, la capacidad no desarrollada todavía en su interior y que nosotros como adultos tenemos que ser aquellos que encontramos la estrategia para provocar que surjan en el niño y se puedan manifestar en el plano natural donde el niño se mueve, ¿sí? Entonces, esta clase de padres o esta clase de docentes, ¿sí? Logran formar niños que son seguros de sí mismos, niños que confían en sí mismos y niños que tienen la capacidad de rápidamente poder hacer el ajuste del cambio, ¿sí? No es el niño que se porta bien y nunca hace ningún lío y es el niño que es el súper obediente. Es el que puede llegar a tener actitudes incorrectas, pero está seguro, está confiado, sabe que el docente y el padre siempre confían de que pueden, entonces no tienen problema de arrepentirse, ¿sí? Cambiar el patrón de pensamiento para poder cambiar la actitud. Arrepentirse es eso, ¿sí? Arrepentirse es cambiar de pensamiento, cambiar de dirección. Lo pueden hacer más fácilmente, más rápidamente, ¿sí? Otra de las clases de padres o de docentes, ¿sí? Que existen y que no están acá, digan no están acá, bien, ¿sí? Son los permisivos, ¿sí? Estos son los que también pueden criar niños o alumnos con alta estima o con bajos niveles de ansiedad, pero que corremos el peligro de que se vuelvan irrespetuosos e incapaces de tomar buenas decisiones. Entonces, los niños, ¿sí? Y los alumnos tienen una gran capacidad de poder percibir, ¿sí? Cuán seguro está el adulto de la autoridad que tiene, ¿sí? Los niños, no importa si tienen, miren, aún los bebés, ¿sí? Los bebés tienen su sentido tan ejercitado que pueden percibir, ¿sí? Cuando el adulto, sea el padre, sea el docente, está seguro de la autoridad que tiene, está seguro del lugar que ocupa, del rol que ocupa y de la responsabilidad que tiene. Por eso, ellos, todo el tiempo a lo que nos están desafiando es a que nosotros le podamos demostrar que estamos seguros, ¿sí? El bebé, ¿sí? Llora, llora y llora porque quiere estar a UPA, ¿sí? El papá permisivo, ¿qué va a hacer? Cada vez que el nene llora va a ir corriendo, ¿sí? Y lo va a alzar. Pero un papá, ¿sí? Que es positivo y un papá guía va a discernir cuándo es el momento de alzarlo porque el niño necesita sentirse seguro en los brazos de su mamá y cuándo el nene llora porque está mañoso, ¿sí? Porque todos vienen y lo alzan y que él necesita aprender que hay un tiempo para estar alzado y sentirse seguro y otro tiempo donde mamá necesita hacer otras cosas y que si se queda un ratito en el cochecito llorando un ratito, no le va a hacer nada, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender eso. Ellos tienen el sentido tan sensible a darse cuenta y a percibir cuán consistente es el adulto que está sobre él en cuanto a la autoridad que tiene. Entonces nosotros tenemos que asegurar de que no somos padres permisivos, padres que permitimos, que le damos permiso para, bueno, tenés que juntar los juguetes porque si no, no salís a jugar. Y entonces el nene empieza a llorar, empieza a hacer berrinches, empieza a tirar al suelo y lo que está haciendo con todo eso es probando a ver cuán consistente es mamá o papá en esa orden que me dio, en la autoridad que quiso ejercitar dándome esa orden, entonces va a llorar y va a llorar y va a probar a ver cuándo mamá cede y porque llora y yo estoy cansado de escucharlo llorar, le digo, bueno, bueno, anda que yo lo junto. Usted lo hace una vez y sepa que por más chiquito que sea su hijo, ya entendió y percibió y se dio cuenta que usted no es tan consistente en su autoridad, que usted no está tan seguro del lugar que está ocupando, entonces lo va a hacer cada vez más repetidas veces hasta que logro entender. Y si lloro una hora no voy a tener problema porque llorando una hora, mamá tarde o temprano va a ceder en la disciplina, va a ceder en la orden que me dio. Padres permisivos o docentes permisivos. Otra de las clases son los padres o docentes dominantes, son los que se enfocan todo el tiempo en las reglas, son esos padres que en casa tienen regla para todo, regla para antes de dormir, regla para antes de comer, regla para antes de ir a jugar, los docentes, regla para salir al recreo, regla para... las reglas. Bueno, sepa que las reglas no es una estrategia divina para ejercitar disciplina. ¿Por qué? Porque las reglas trabajan las actitudes externas y los problemas de indisciplina que tienen nuestros hijos y nuestros alumnos es una cuestión interna. Nosotros como padres o como docentes, lo que nos presiona son las actitudes externas de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Entonces lo que nosotros queremos sacarnos de encima son esas malas actitudes. Bueno, sepa que ahí usted va a tener que hacer un cambio de pensamiento porque yo sé que ustedes van a entender lo que yo le digo y si no entiende después vaya y medítelo porque a veces choca. No es tan importante la actitud sino la raíz de lo que está provocando esa actitud. Lo que nosotros hacemos es enfocarnos, se porta mal, no me obedece, me contesta, me dice malas palabras y eso es lo que me presiona y eso es lo que yo quiero sacarme rápidamente de encima y que se resuelva. Entonces, hay padres que creen que lo resuelven poniendo un montón de normas y poniendo un montón de reglas. ¿Se logra hacer algo? Sí, se logra hacer algo. El nene puede acomodar las actitudes, pero las acomoda por un tiempo y al tiempo vuelve otra vez a desacomodarse. ¿Les ha pasado? Ponemos un montón de normas, un montón de reglas, un montón de requisitos, por un tiempo funciona bien y después yo digo, pero ahora qué pasó que se volvió a desacomodar. Es porque el trato de las reglas es externo, cuando en realidad el problema de indisciplina es una cuestión interna. Todos los seres humanos estamos formados por tres partes. Estamos formados por el espíritu, el alma y el cuerpo. En el área del alma es donde nosotros como seres humanos tenemos los mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque dentro del alma están los pensamientos, las emociones y las decisiones y las actitudes. Entonces, cuando yo estoy pensando mal, se activan emociones negativas y de ese pensamiento equivocado y de esas emociones negativas es de lo que yo actúo y de lo que yo decido. Por eso el tema de la disciplina es una cuestión del alma. El niño está teniendo algo que resolver en el alma y el disparador es que se está portando mal y está teniendo una mala actitud porque hay algo en donde él está pensando equivocadamente y ese pensamiento equivocado le activa emociones incorrectas y de esas emociones incorrectas es de donde salen las malas actitudes o las malas acciones. Por eso es una cuestión interna. Y las reglas no tratan con lo interno, no tratan con el patrón de pensamiento. Las reglas ponen una exigencia de la conducta, de la manera de conducirse. Entonces, por un tiempo se puede solucionar, pero como el pensamiento sigue estando clavado en su mente, al tiempo el pensamiento vuelve, se vuelven a activar las emociones negativas y el niño vuelve otra vez a repetir las malas conductas. Por eso nosotros necesitamos saber, las reglas no es una estrategia divina. ¿Por qué? Porque generan nenes en parte obedientes, pero lo que hacen las reglas es hacer funcionar al individuo con el temor de las consecuencias de la regla. Entonces, generamos niños o generamos alumnos que tienen baja autoestima, un alto grado de ansiedad y no pueden resolver las situaciones por ellos mismos. ¿Por qué? Porque todo es una exigencia. En la escuela son esos maestros que todo el tiempo creen que porque gritan tienen más autoridad. Bueno, ese grito, ese elevar la voz más de lo que corresponde, hace que en el nene empiece a generar una intimidación. Empieza a ser intimidado. Bueno, la señorita cuando se enoja empieza a gritar, la señorita cuando se enoja me empieza a mirar mal, empieza a abrir los ojos y eso me intimida y al final la intimidación se termina transformando en temor. Entonces, no es que el nene puede darse cuenta, actúe mal y me tengo que arrepentir, lo tengo que acomodar. Vamos a obedecer, no vaya a ser cosa de que se la agarra conmigo y yo tengo que pagar las consecuencias de lo que... Es por temor, ¿sí? No es una obediencia por amor, sino es una obediencia por temor. Y eso genera en los niños ansiedad, baja autoestima y hace de que el chico se bloquee y no pueda resolver. Vieron que a veces nosotros decimos, hay alumnos que no pueden prosperar en los contenidos o no pueden prosperar en su desempeño porque parece que estuvieran bloqueados. Bueno, la mayoría están bloqueados emocionalmente, ¿por qué? Porque una mala actitud de un docente poniendo un montón de reglas y generando temor, levanta un pensamiento incorrecto y genera una emoción incorrecta. El temor es una emoción incorrecta. Y eso hace de que el chico se bloquea y no puede desarrollarse en libertad, no puede desarrollarse como se tiene que desarrollar. A veces decimos, lo veo bloqueado, lo veo bloqueado. Bueno, lo veo bloqueado, ¿por qué? Porque se levantó un patrón de pensamiento que le está generando una emoción incorrecta, el temor, el miedo, que no le permite accionar como debería. Por eso el autoritarismo no sirve para ejercer una correcta disciplina o para poder desarrollar una disciplina como estrategia divina. Y después están los padres o los docentes desvinculados. Los padres o los docentes desvinculados. Son aquellos que se ocupan de que todo lo natural esté suplido, pero nunca se detienen a pensar y a percibir qué es lo que le está pasando al niño por dentro. Son los papás que siempre tienen la ropita limpia, que tienen la comida a tiempo, que le exigen que se siente y el nene haga todos los deberes para que lleve todo completo. Es todo lo natural. Pero no se detienen a ver cómo se siente el niño, qué piensa el niño, qué es las decisiones que quiere tomar el niño. A veces nosotros vemos como terrible, no se quiere sentar a hacer los deberes. Pero en realidad no se quiere sentar a hacer los deberes. Bueno, algunos porque son vagos y no quieren. Pero muchas veces los niños no se quieren sentar a hacer los deberes. ¿Por qué? Porque hay algo que les está pasando que necesitan primeramente resolver. Y no es algo de la actitud externa, es algo que les está pasando por dentro. Por ejemplo, si un niño tuvo una pelea con el mejor amigo en la escuela y viene de la escuela y después se tiene que sentar a hacer los deberes, el tener que sentarse a hacer los deberes le activa las emociones incorrectas que pasó cuando se peleó con su compañero. Entonces, como no quiere que se vuelvan a activar esas emociones porque vuelve a sentir el dolor, vuelve a sentir la incomodidad de haberse sentido dejado de lado o de haberse enojado y de haberse peleado con su compañero, se resiste a hacer los deberes. ¿Lo han pensado así? No, no quiere hacer los deberes porque está caprichoso. No, no, no. Entonces, yo como padre tendría que discernir. Bueno, a ver, vamos a charlar, sentémonos. ¿Por qué no querés hacer los deberes? Darle el espacio para que se pueda comunicar. Pero los padres desvinculados o los docentes desvinculados son los que quieren. Tenés que tener la carpeta completa, tenés que tener todas las actividades, tenés que traer todos los deberes, es todo lo externo. Pero nunca se detienen a ver por qué el alumno no tajo la tarea completa, por qué el alumno no puede completar los deberes, por qué el alumno no puede terminar de copiar como termina de copiar todo el resto. Entonces, son los... Y este tipo de padres genera también o provoca de que sus hijos o sus alumnos también trabajen bajo el temor, bajo la ansiedad y bajo la inseguridad. Son nenes que tienen muchos problemas en toda la parte pedagógica. Muchas veces los nenes no traen los deberes hechos porque necesitan ser afirmados en que tienen la capacidad, en que pueden y en que los deberes son importantes. Pero si yo quiero ser un docente que marco la vida de mis alumnos, yo tengo que saber que más allá de que los deberes son importantes, no es lo más importante. Lo más importante es poder afirmar a mis alumnos o poder afirmar en mis hijos en quién verdaderamente son y ayudarle a resolver los conflictos internos, porque resolviendo los conflictos internos, todo lo externo que nos causa tanta incomodidad y tanta presión como las malas actitudes y los malos comportamientos, se van a resolver sin mayor esfuerzo. Por eso yo tengo que identificar qué clase de padre soy y saber que si yo quiero ser un padre que aplica una disciplina como una estrategia divina que me da resultado, yo tengo que aprender a ser un padre positivo y un padre guía, que fue el primer ejemplo que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? Piensen, ¿se están dando cuenta? ¿Sí? Bien. ¿Les está sirviendo? Bien. Vamos a hablar un poquito acerca por qué. ¿Por qué pusimos de título disciplina una estrategia divina? ¿Por qué? Porque hay un modelo de disciplina que nosotros tenemos que aprender. Muchos de nosotros traemos un modelo de disciplina equivocado por lo que nosotros vivimos o por lo que nosotros aprendimos de los ejemplos que tuvimos. Pero nosotros tenemos que saber de que nuestro Dios como padre establece un modelo que es el modelo perfecto y que es el modelo efectivo. Yo quiero hablarles a ustedes de un principio que está en la palabra de Dios antes de hablar de libertad que está en el libro de Hebreos, Hebreos 12, verso 11, que dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y hay otra traducción que dice, ninguna disciplina resulta agradable al momento de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Hay una disciplina, hay un modelo de disciplina que nos permite a nosotros, aunque al principio sea dolorosa y al principio veamos que a nuestros hijos o a nuestros alumnos le cause tristeza, es algo que nosotros vamos a tener que determinar, ayudarles a ellos a ejercitar, porque es lo que nos va a asegurar a nosotros que vamos a poder levantar la cosecha viendo que sus vidas se van encauzando, formando esa generación que nosotros queremos de gente que se hace responsable de las decisiones que toman. La disciplina que es una estrategia divina no es una disciplina que causa temor, no es una disciplina que causa miedo, no es una disciplina que trabaja las actitudes externas, es una disciplina que va a generar en nuestros hijos libertad, libertad, que va a generar en nuestros alumnos libertad. Y yo puse ahí la definición de libertad, porque muchas veces nuestra cabeza está adiestrada a nuestro pensamiento a creer que libertad es que yo tengo que hacer lo que quiero. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Lo que significa la palabra libertad es que es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de un contexto, que puede ser la sociedad, que puede ser la escuela, que puede ser la familia. Entonces, hay un modelo de disciplina que lo va a facultar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a poder desarrollar la libertad, la facultad y el derecho de ser un niño que puede elegir de manera responsable la forma que va a actuar. ¿Por qué? Porque va a tener que hacerse responsable de que si toma buenas decisiones y actúa bien, va a tener beneficios. Pero si actúa incorrectamente, su actuación incorrecta va a tener una consecuencia y se va a tener que hacer responsable de afrontar esa consecuencia. ¿Por qué hablamos al principio de que hay un modelo de padre que nosotros tenemos que alcanzar a ser y es ser padres guías y ser padres positivos? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros le queremos evitar a nuestros hijos el tener que afrontar las consecuencias negativas de sus decisiones. Y sepa que usted le está haciendo un mal. Porque mientras el nene es chiquito o el alumno está en los primeros años de escuela, usted va a poder manejar las situaciones. Pero cuando usted se encuentre de que su hijo o sus alumnos llegan a la preadolescencia y a la adolescencia, usted ya no los va a poder manejar tan fácilmente y se va a encontrar con que cuando usted quiere exigir que tiene que acomodar las actitudes, se va a encontrar con que el niño y el alumno no considera que usted es un adulto confiable porque no ejerció la autoridad debida en el momento correcto. Desarrollar una autoridad sobre la vida de nuestros hijos o de nuestros alumnos no es cuando el año se va terminando o cuando son preadolescentes o adolescentes, es desde que nacen, es desde que llegan a los primeros años de jardín. Las que están en maternal es desde que llegan al maternal, ellos tienen que reconocer que hay un adulto lo suficientemente confiable porque es consistente en la autoridad, sabe cómo tiene que ejercer autoridad. Autoridad desde los 2 años, autoridad a los 3 años, autoridad a los 4 años, a los 5, a los 10, a los 12, a los 18. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los padres o educadores que quieren transformarse en padres positivos y en padres guías necesitan desarrollar 3 características. La primera es que tienen que desarrollar la habilidad de aceptar al niño o al alumno afectuosamente. Y cuando hablamos de afectuosamente es aceptar al alumno o aceptar a sus hijos con ese amor extravagante, con ese amor que no tiene condiciones. Te portás mal, pero mi amor y lo que yo pienso de vos y el valor que yo sé que vos tenés no cambia. ¿Sí? Y es difícil. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos nos hacen renegar, lo que menos queremos es tener que demostrarle amor y que ese amor desate la paciencia y desate la contención y desate la sabiduría para saber cómo encontrar la estrategia para encauzarlos. Pero padres positivos y padres guías que van a ser efectivos en aplicar la disciplina como una estrategia de cielo, ¿sí? Son padres que desarrollan la habilidad de poder amar a esos alumnos o de poder amar a esos hijos más allá de los actos de disciplina que esos alumnos o que esos hijos puedan estar manifestando. Amor sin condiciones, ¿sí? Y lo tenemos que grabar, ¿sí? Amor sin condiciones. Dios es un Dios que nos portamos bien, nos ama. Nos portamos mal, nos sigue amando. ¿Se pone mal, se pone ansioso, se enoja, empieza a renegar, empieza a rezonar Dios cuando sus hijos se portan mal? No. No. ¿Por qué? Porque sabe que él ha dado instrucción que el hijo va a recibir y que como esa instrucción va a ir en la seguridad de que él es un padre que está ejerciendo una autoridad correcta sobre la vida de sus hijos, sabe que esa instrucción a su tiempo, ¿sí? Va a dar el fruto de permitirle levantar una cosecha de que ese hijo va a poder encauzar su vida y va a tener las actitudes que le corresponden. Y esa es la clase de padres que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pero necesitamos desarrollar la habilidad de amar a nuestros hijos desde un amor no emocional, sino desde un amor que surge porque me estoy conectando con el corazón de nuestros hijos o me estoy conectando con el corazón de nuestros alumnos, ¿sí? La segunda cualidad que tienen que desarrollar es que tienen que ser padres y educadores que desarrollan una conducta estable. Si yo quiero una consistencia y una estabilidad en la conducta de mis hijos o en la conducta de mis alumnos, primeramente esa estabilidad tiene que estar en mí. Yo no puedo dar a otros lo que yo no tengo, ese es un principio, ¿sí? Yo no puedo dar a otros lo que yo no tengo. Entonces, yo no puedo pretender querer darle a conocer a mi hijo de que tiene que tener un equilibrio constante de ser un niño que toma buenas decisiones para tener una buena conducta cuando yo soy un padre que voy y vengo en las decisiones que tomo, ¿sí? Que voy y vengo en los estados de ánimo, ¿sí? Hoy que estoy re bien y estoy repila porque descansé, te podés portar todo lo mal que quieras que no voy a accionar en ponerte ninguna disciplina. Pero hoy que estoy cansada, que estoy agotada, que estoy sobrepasada, no tenés opción de portarte mal. Ese es un padre inestable, ¿sí? Un docente que viene descansado porque venimos del fin de semana y el fin de semana me relajé y todo. Lunes podés hacer lo que quieras, te podés parar las veces que quieras, podés charlar las veces que quieras, ¿sí? Pero el viernes que ya estoy cansado y estoy agotado, tenés que cumplir las reglas, tenés que ser obviante, te tenés que quedar quieto. La inestabilidad. Padres guías, padres positivos, ¿sí? Que van a poder aplicar la disciplina como una estrategia divina, ¿sí? Tienen que ser padres y docentes que hayan una estabilidad, ¿sí? Para hallar una estabilidad yo tengo que reconocer qué clase de padre estoy siendo, qué clase de docente estoy siendo y ser diligente en hacer los ajustes que tengo que hacer, ¿sí? Como padres y como docentes, capaz que me pasa a mí, es siempre poner la demanda sobre nuestros hijos. Vos te tenés que portar bien, vos tenés que obedecer, vos no tenés que mentir, vos... ¿sí? Pero después el chico ve de que yo, si me toca en el timbre y es un cobrador, anda y decile que no estoy. No hay consistencia. Entonces, al no haber consistencia, lo que el chico percibe es yo no soy un adulto confiable. Mi papá no es un papá lo suficientemente confiable para ejercer una autoridad sobre mi vida y ponerme la demanda a mí de que yo tengo que alcanzar algo cuando en realidad yo estoy viendo que él no lo puede lograr. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver otra cuestión que también es importante para nosotros como padres. Y la otra característica es que tienen que desarrollar la capacidad de establecer límites definidos de conducta. ¿Sí? Una de las cosas más importantes es los padres se tendrían que poner de acuerdo en el tema de la disciplina. El chico tiene que ver de que hay un acuerdo, de que si yo me porto mal porque no junté los juguetes y estoy con papá, recibo la misma disciplina que si estoy con mamá y no junté los juguetes. ¿Sí? Muchas veces nuestros hijos no pueden responder como nosotros esperamos, con buena conducta. ¿Por qué? Porque ve que no hay, entre los padres, no hay una coincidencia. Si estoy con papá, papá me deja hacer lo que quiere. Si estoy con mamá es el regimiento de que todo tiene que estar ordenado y de que nada se puede salir del lugar. Entonces, si nosotros queremos ser padres, ¿sí? Que aplicamos una disciplina como una estrategia dividida y ejercemos autoridad sobre la vida de nuestros hijos, nosotros como padres nos tendríamos que sentar y ponernos de acuerdo. Si tiene una actitud incorrecta, ¿cómo vamos a accionar? ¿Qué es lo que vamos a instruir? Ser claro en la instrucción. Si papá dice una cosa, mamá dice otra. El chico no sabe. Cuando estoy con papá, cuando estoy con mamá, ¿sí? Doble pensamiento es división, ¿sí? Porque papá piensa de una manera, tiene un ánimo. Mamá piensa de otra manera, tiene otro ánimo. En el doble ánimo, el nene no puede prosperar en la actitud que tiene que desarrollar, ¿sí? También es un principio. El hombre de doble ánimo no puede prosperar en nada de lo que emprende. Nosotros estamos criando hijos inseguros, ¿por qué? Porque la autoridad que son mis padres no son lo suficientemente consistentes porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Entonces, ¿a quién le tengo que obedecer? ¿Sí? Los docentes. Los docentes tienen que ser consistentes. Si el alumno tiene dos maestros, los maestros se tendrían que poner de acuerdo. ¿Para qué actitudes incorrectas cuál va a ser la disciplina? Entonces, porque si no está, la señorita Sole es re buena, pero la señorita Natalia, ay, la señorita Natalia es la estricta, es... ¿por qué? Porque no hay una concordancia en la disciplina, no hay una concordancia en los límites. Entonces, estoy con una, me deja hacer lo que quiere. Estoy con la otra y es el regimiento. Tiene que haber una concordancia. Y nosotros necesitamos, sí, sentarnos, charlar y ponernos de acuerdo. Padres necesitan, no es que lo resuelva tu padre, que lo resuelva tu madre, que lo resuelva la tutora del grupo. No es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre, la madre, los docentes, ¿sí? Son personas que están ejerciendo liderazgo sobre la vida de los niños. Y cuando hablamos de liderazgo, la palabra liderazgo significa influencia. Entonces, yo tengo que ser un adulto que ejerce la influencia correcta sobre la vida de los niños. Por eso nosotros tenemos que ser padres, que ejercemos un liderazgo consistente y que el chico ve, hay un acuerdo entre mamá y papá, entonces no puedo negociar. Porque una de las estrategias para la indisciplina es que ellos son muy buenos negociadores, ¿sí? Son muy buenos empresarios. Ellos saben negociar y saben sacar provecho de toda situación, ¿sí? Saben obtener ganancia de toda situación, ¿sí? Entonces tiene que haber una consistencia. Entonces, padres y educadores que quieren transformarse en padres guías o en padres positivos, desarrollar la habilidad, ¿sí? De poder amar a sus hijos o a sus alumnos incondicionalmente que pueden tener una conducta estable y que pueden ser aquellos que establecen los límites bien definidos y que el chico no tiene opción de decidir con mamá, con papá, con la señora Sole, con la señora Nati. Hay una sola versión, ¿sí? Hay una sola visión, hay un solo objetivo, aún, que lo vamos a aprender la semana que viene, ¿sí? Escuela y familia en el tema de disciplina también necesita llegar a un acuerdo. ¿Sí? Escuela y familia en cuanto a disciplina, ¿sí? También necesitan llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque si en la escuela tiene un tipo de disciplina y en casa tiene otro tipo de disciplina, sigue habiendo dos ánimos, sigue habiendo dos patrones de pensamiento que hacen que el chico esté dividido y entonces el chico no sabe. En casa me lo permiten, en la escuela no. Entonces, ¿cómo es? ¿Sí? Hay una inconsistencia. Entonces, la semana que viene vamos a estar hablando de eso, de que familia y escuela tienen que trabajar en una cooperación con una sinergia. ¿Sí? Bien. Vamos a... Bien. Vamos a hablar acerca de disciplina. La definición para la palabra disciplina, ¿sí? Es que la raíz de esta palabra, ¿sí? Es la palabra discípulo, ¿sí? Y esta palabra discípulo viene de una palabra latina, ¿sí? Que significa alumno. Y esa palabra alumno significa instrucción, educación y capacitación. Ustedes mírenme a mí porque no está ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ir ahí. Esta es la introducción para después poder ir ahí, ¿sí? Nosotros necesitamos entender lo que significa la palabra disciplinar. La palabra disciplinar significa hacer un discípulo, ¿sí? Y la palabra discípulo significa, ¿sí? Transformar al niño en un alumno, transformar al niño en un imitador, ¿sí? Para poder transformarlo en un alumno, para poder transformarlo en un imitador, yo tengo que entender que ese niño, mi hijo o mi alumno, necesita tres cosas. Necesita, a ver a dónde estoy, necesita instrucción, necesita educación y necesita capacitación. Y estas tres cosas, ¿sí? Y estas tres cosas, ¿sí? Como padres no podemos esperar, ¿sí? Que sucedan primeramente desde la escuela. Estas tres cosas tienen que empezar a suceder desde casa. Yo como padre tengo que transformar a mi hijo en un alumno, en un imitador. Y para que se pueda transformar en un alumno, también la palabra discípulo significa seguidor disciplinado, ¿sí? Pero hay tres cosas que el niño necesita para poder transformarse en ese alumno, en esa persona disciplinada que tiene las actitudes correctas que nosotros estamos esperando de nuestros hijos. Y es que necesita esas tres cosas. Necesita instrucción, necesita educación y necesita capacitación. ¿Sí? Rápidamente, la palabra instrucción significa proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencia a una persona para darle una determinada formación. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como papá o la responsabilidad que yo tengo como docente? Es instruirlo, proporcionarle el conocimiento, ¿sí? A hablarle de las habilidades que necesita desarrollar para poder ser ese hijo disciplinado, ese hijo obediente, ese hijo que yo estoy esperando que sea. Lo tengo que instruir, le tengo que proporcionar el conocimiento. Muchas veces nosotros como adultos obramos así. Como es obvio para mí, ¿sí? Que no podés mentir, entonces yo creo que es obvio para mi hijo. Y en realidad lo que es obvio para mí no es obvio para mi hijo. Lo que es obvio para mí no es obvio para el resto. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí si mi hijo ha adquirido el hábito de mentir? Es decirle, ¿sos un mentiroso? No, no es un mentiroso. Porque yo sé que no es un mentiroso. Ha adquirido una mala actitud, una mala habilidad que necesita ser cambiada con la instrucción de cuál es la habilidad correcta que tiene que desarrollar para aprender a decir la verdad y afrontar las consecuencias de esa verdad. Pero tiene que haber una instrucción, tiene que haber un conocimiento. Un conocimiento, ¿sí? Concreto y claro. Después yo lo tengo que educar. Y educar es desarrollar las facultades, ¿sí? No porque yo le diga, no tenés que mentir más porque mentir está mal, significa que él va a poder desarrollar la actitud de no mentir más. Yo lo tengo que educar ayudando a él a corregir esa mala actitud por la actitud correcta. Entonces, cuando yo veo, percibo que no está diciendo la verdad, en vez de decirle me estás mintiendo, sos un mentiroso, yo tendría que empezar con el proceso de educarlo. Comenzar con el proceso de enseñarle a él cómo desarrollar la habilidad de decir en toda situación la verdad, más allá que esa verdad, le lleve a él a tener que pasar la consecuencia equivocada. Lo tengo que educar, le tengo que enseñar a desarrollar la habilidad de que es importante que siempre diga la verdad, más allá de lo que la verdad conlleva, si es que tiene que pasar una consecuencia incorrecta. Y capacitar es hacer que una persona sea apta o capaz, ¿sí? La capacitación no viene porque yo se lo digo una vez, ¿sí? Sino que la capacitación viene porque yo estoy siendo consistente en enseñar, ¿sí? Y enseñanza viene por repetición, ¿sí? No todos aprendemos de la misma manera, no todos captamos de la misma manera, al mismo tiempo, no todos tenemos el mismo tiempo de que nos caiga la ficha. Entonces yo tengo que conocer el diseño de mi hijo, tengo que conocer el diseño de mi alumno y tengo que saber, mi obligación es capacitarlo y la capacitación va a tener que tener la enseñanza, la repetición, tanto tiempo como le sea necesario hasta que lo logra captar y lo logra empezar a ejercitar, ¿sí? Estoy cansado de decirte siempre lo mismo, no se canse porque si todavía se lo tiene que repetir es porque todavía no le logra caer la ficha. Y usted necesita saber y tener discernimiento por qué todavía no le cae la ficha, ¿sí? Por eso tenemos que ser padres estables, ¿sí? Consistentes en nuestra autoridad, ¿sí? Y consistente en nuestra responsabilidad. Y estas tres cosas tienen que iniciarse desde el hogar, ¿sí? Hay un método de disciplina que es una guía útil, ¿sí? Que lo vamos a ver, que es lo que dice ahí, ¿sí? Una disciplina correcta parte de que la persona que va a disciplinar desarrolla una acción positiva. Una acción positiva sí tiene más valor y actúa más rápidamente que una actitud negativa. Nuestros hijos se portan mal, ¿sí? Y lo primero que hace es levantarse el patrón de pensamiento equivocado y el sentir equivocado. Entonces, en vez de tener una actitud positiva, ¿sí? Animándolo, ayudándolo a reflexionar para que se pueda arrepentir y pueda cambiar, le pongo un montón de exigencias, pero de una manera negativa, ¿sí? La manera negativa en que yo trato de disciplinar a mis hijos, sepa que va a retrasar la manifestación del resultado que usted está esperando. Porque la actitud positiva es lo que desata y lo que despierta que el chico inmediatamente se arrepienta y pueda cambiar su actitud. ¿Sí? Lo segundo es, ¿sí? De que nosotros como padres tenemos que desechar el reproche. ¿Sí? Y yo siempre te doy todo lo que vos me pedís y vos nunca me obedeces. ¿Sí? Eso es una actitud de reproche. Sepa que esa actitud, lo que genera en el niño, ¿sí? No es un deseo de obedecer, sino genera un enojo porque yo le estoy echando en cara, ¿sí? Lo que estoy haciendo, cuando en realidad yo lo tendría que hacer, ¿sí? Porque tengo un amor incondicional y porque decidí dárselo, ¿sí? La disciplina no puede conllevar beneficio material. La gratificación porque hizo algo que le corresponde hacer, no puede llevar una gratificación material. Si te portás bien, vamos a la casa del abuelo. Si te portás bien y no tocas nada, cuando salimos te compro caramelos. Esa no es la manera correcta de impartirle, de darle a conocer de que yo lo estoy queriendo disciplinar para que tenga una buena actitud. ¿Por qué? Porque hoy que va a la casa del abuelo, si tiene ganas de comer caramelos, se va a portar bien. Si no tiene ganas de comer caramelos, se va a portar más mal que todo el resto de las veces. Entonces, no puedo usar el reproche creyendo que con el reproche voy a poder ser efectivo en disciplinar, sino lo que yo tengo que ser es un padre positivo que alabo, ¿sí? Que le recuerdo las veces que logró alcanzar, tomar buenas decisiones para portarse bien y los beneficios que tuvo y cómo pudo desarrollar la capacidad de poder portarse bien y animar lo que en este momento y en esta situación puede producir el mismo resultado, ¿sí? ¿Te acordás cuando fuimos a la casa del abuelo y te portaste tan bien, pero tan bien que no interrumpiste las conversaciones de los adultos que esperaste que yo terminara de hablar con los abuelos? Eso fue una buena actitud de tu parte, esa es la manera en la que vos te tenés que conducir, eso es lo que me hizo estar tranquila, lo que me hizo estar feliz y vos hoy en este momento podés reproducir esa buena actitud, tenés la capacidad, lo vamos a lograr, yo te voy a ayudar, ¿sí? La alabanza, no el reproche, ¿sí? Nos ayuda a ser efectivo en la disciplina. Dice la 3, vea por anticipado la zona de problema y trátela antes de que desarrolle el conflicto. Nosotros como padres muchas veces percibimos, ¿sí? ¿Cuándo se está por aproximar un conflicto en nuestros hijos? Y decimos, bueno, después lo hablamos, después le decimos, después le marcamos, después. ¿Cuándo le marcamos? Cuando ya el hecho está hecho y el hecho me provocó tanta incomodidad, tanto malestar, que cuando voy se lo digo, se lo digo con reproche, se lo digo en el tono que no se lo tenía que decir, y digo un montón de cosas, ¿sí? Que me las venía guardando y que ni siquiera venían al caso, ni siquiera se las tenía que decir, ¿sí? Entonces, yo tengo que anticipar y saber, hay algo que está sucediendo que va a terminar desatando un conflicto y no voy a esperar que se desate el conflicto. Me voy a sentar y me voy a anticipar y le voy a dar las herramientas para que lo pueda resolver antes de que se genere el conflicto. ¿Sí? Los docentes, muchas veces nosotros percibimos, el alumno hoy llegó no como todos los días. Bueno, sepa que si llegó como no todos los días, de un momento a otro va a terminar desatando un conflicto. Entonces, usted no espere hasta que el chico no aguantó más y se descargó pegándole una trompada al compañero. Usted, ni bien llegó, tome tiempo de apartarlo y de asegurar que se conecta con el corazón de su alumno y su alumno tiene la confianza de decirle, vengo mal porque mis papás se pelearon hasta hace un rato que me dejaron en la puerta de la escuela y eso me angustió y eso me pone mal. Usted lo puede ayudar al alumno a resolver y le evita a usted el conflicto de que el chico estaba tan sobrecargado emocionalmente que no encontró otra manera de descargarse que encajarle una trompada a su compañero. ¿Me entiende? Anticipar la resolución de la indisciplina cuando yo ya estoy viendo que hay un disparador que va a provocar la indisciplina, que va a provocar el conflicto. ¿Sí? Anime en vez de regañar, escuche las explicaciones antes de llegar a una conclusión. ¿Sí? Vos te callás y me escuchás porque yo soy tu mamá y vos tenés que hacer lo que yo te digo. No funciona. ¿Por qué? Porque el chico necesita entender por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Sí? Y nosotros también necesitamos escuchar por qué lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Entonces, como adulto tenemos que aprender a bajar. El tema es que escuchar por qué lo hiciste significa tener que escuchar un rollo así de cosas que me hacen perder tiempo, que me restan la atención de otras cosas. Pero yo tengo que escuchar por qué lo hiciste. Porque cuando yo aprendo a oír, ¿sí? Aprendo a conectarme con el corazón. Y muchas veces no lo va a decir con palabras que oyen mis oídos naturales, pero en una palabra que dice yo voy a poder percibir que hay algo más profundo que le está pasando en el corazón. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender a escuchar. Sea consciente, sea consistente, pero no inflexible. ¿Sí? A veces somos tan estrictos, tan estrictos, que creemos que porque somos estrictos somos consistentes. Una cosa es ser consistente con la disciplina y otra cosa es ser inflexible. Yo tengo que ser flexible. ¿Qué sería ser flexible? Darle la oportunidad, aunque sepa que va a tener que pasar la consecuencia, porque yo ya determiné qué era la consecuencia de su mala actitud, escucharlo, tomar el tiempo de ser flexible y escucharlo, por qué le pasó, por qué tomó la mala decisión. La mala decisión ya está y conlleva una consecuencia y eso no tiene vuelta. Soy consistente. Pero te voy a escuchar para ayudarte a reflexionar de que lo que pensaste y lo que accionaste no era lo correcto. Pero la consecuencia... ¿Sí? Hace unos años atrás yo estaba en el jardín y había un nanito que estaba con la señorita Betty y había tenido una mala actitud y la consecuencia era que en el recreo se iba a quedar al lado de la señorita. Entonces vengo yo y me agacho a saludarlo y él me dice, yo tomé una mala decisión, pero ya pedí perdón, como diciéndome a mí, ya me arrepentí, ya lo solucioné, ya decidí que no lo voy a hacer más. Decíle a la señorita que me deje jugar. Y entonces yo dije, bueno, pero la señorita dijo, malas decisiones, la consecuencia es sin recreo. Te arrepentiste, te va a dar la posibilidad de que la próxima vez que tengas que accionar, no vas a accionar de la misma manera. Pero hoy ya accionaste, el hecho está, la consecuencia hay que pasarla. Pero me miraba como diciendo, decíle a la señorita que me suelte y que me deje ir a jugar. Porque yo ya me arrepentí y perdí, perdón. Nosotros como padres somos así. Ellos se arrepienten, sí, entonces, bueno, bueno, bueno. Anda, anda, la próxima, bueno. Usted está siendo inconsistente y, aunque está siendo flexible, está siendo inconsistente. Tiene que haber las dos cosas, consistencia y flexibilidad. Evitar los sarcasmos, el ridículo y la burla. Muchas veces nosotros como padres solemos ser despiadados. ¿Por qué? Porque se portó mal, viene la abuela y le decimos, ya lo arreglamos porque ya pasó la consecuencia, ya le hablamos todo, pero viene la abuela y dice, no sabés lo que hizo Juancito. Eso es exponerlo y hacerlo sentir al desnudo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una mala actitud, nosotros como adultos lo que queremos es que nadie se entere, que nadie lo sepa, que nadie lo haya visto, que nadie, que nadie. Bueno, el niño quiere lo mismo. Si ya lo resolvimos o si tenemos que resolver algo es en la intimidad y tiene que ser confidencia, principio del encuentro para los que venimos a cosecha. Todo lo que se habla en casa, queda en casa. Todo lo que sucede en la escuela o parte de las cosas que suceden en la escuela entre docentes y adultos, tendría que quedar en la confidencia entre los docentes y adultos. Pero si se resolvió, si el chico se arrepintió y el chico pasó la consecuencia y asumió la responsabilidad de la consecuencia, entonces tendría, pero vas a ver ahora cuando venga mamá, le voy a decir lo mal que te portaste, le voy a decir que no completaste la tarea, le voy a decir... Eso genera inseguridad y hace de que nosotros tampoco seamos como adultos lo suficientemente confiables. Bien. Debemos explicar las decisiones que tomamos, pero no dando demasiadas explicaciones. A veces como no queremos que nuestros hijos se enojen con nosotros, o nos sentimos amenazados de que el amor de nuestros hijos se va a terminar porque les estamos poniendo la disciplina, entonces empezamos a darle explicaciones, muchas explicaciones, y no porque yo lo hice, y no porque yo lo tengo que hacer, sino usted explique la actitud incorrecta, la consecuencia de esa actitud incorrecta y usted solamente explíquele, yo porque te amo, te disciplino, porque los límites son amor, ¿sí? Diga, los límites es amor, ¿sí? Y eso es algo que nosotros como padres tenemos que entender. Entonces, yo te disciplino, yo te corrijo, ¿sí? Yo te ayudo a asumir la responsabilidad de la consecuencia incorrecta por tu mala actitud porque te amo, ¿sí? No porque tenés que cambiar la actitud y porque vos no te podés portar mal, y no porque no sabés la vergüenza que me haces pasar, y no porque al final no te puedo llevar a ningún lado. Esas no son las explicaciones de las decisiones. La explicación concreta es porque te amo, te disciplino. Es un principio, ¿sí? Que está en la palabra de Dios que dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo hace ejercitar, lo instruye, lo educa y le ayuda a desarrollar la habilidad de poder tomar las buenas decisiones, ¿sí? No dar demasiadas explicaciones, establecer límites de conducta claros y definidos para evitar confusión. Usted, si hay una consecuencia por no haber juntado los juguetes, ¿sí? Es para hoy, para mañana y hasta que el chico adquiere el hábito de juntar los juguetes. No que hoy tiene una disciplina porque no juntó los juguetes, mañana tiene otra disciplina, pasado tiene otra disciplina. Usted se sienta con su esposo, con su esposa y determina. Para tal actitud incorrecta o para tal acto de indisciplina que hay que corregir, esta va a ser la consecuencia. Lo haga hoy, lo haga mañana, lo haga dentro de un mes, lo haga dentro de un año. ¿Por qué? Porque como el chico, ¿sí? Empieza a ver la consistencia de que cada vez que hace algo la disciplina es la misma, ¿sí? Una vez se va a arriesgar a pasar la consecuencia, dos veces se va a arriesgar a pasar la consecuencia, la tercera vez y lo va a meditar y capaz que vuelve a accionar incorrectamente. Pero la cuarta vez, como sabe que usted es consistente y que la disciplina es siempre la misma y que el resultado de su decisión equivocada es siempre la misma, lo va a pensar dos veces y va a acomodar solito, ¿sí? La mala actitud o la indisciplina, ¿sí? Lo mismo para los docentes. Para tal indisciplina hay tal consecuencia. Es hoy, es mañana, es dentro de un mes, es hasta que terminen las clases. Entonces, el alumno va a empezar a meditar y a pensar, bueno, hace 15 días que vengo estando sin recreo, ¿por qué? Porque no escucho cuando la señorita habla. Entonces, después de 15 días sin recreo, ¿ustedes consideran que el chico no va a repensar su actitud? Lo va a pensar. Pero el docente tiene que ser consistente de, es sin recreo, es sin recreo, ¿sí? Bien. Posponga la disciplina, dice, considere las diferencias individuales, ¿sí? Aunque yo tengo cuatro hijos, no puedo disciplinar a todos por igual. Porque cada persona tiene un diseño que es único y que es irrepetible. Entonces, yo tengo que conocer el diseño de mi hijo, tengo que conocer el diseño de cada uno de mis alumnos, porque hay una estrategia para la disciplina conforme a su diseño, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar las diferencias individuales, ¿sí? Posponga la disciplina hasta que usted se encuentre calmado, ¿sí? Porque disciplina no es sinónimo de castigo, ¿sí? Muchas veces nosotros, aunque no hemos querido, hemos castigado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos que sale como disciplina y como instrucción, sale con la ira y con la bronca de que yo tuvo la actitud que yo esperaba. No cubriste mis expectativas, entonces estoy frustrado, me siento mal. Hace unos años atrás, había una mamá que me vino a ver porque estaba muy mal, porque su hijo, ¿sí? Cada vez que subían al colectivo le hacía pasar una vergüenza terrible. Entonces, llegaba a la casa y era tal la incomodidad que le causaba, ¿sí? Que cuando subían al colectivo empezaban los gritos, se tiraba al suelo, hacía tanto lío que llegaba a la casa y le daba, ¿sí? Y le daba, como dice la palabra de Dios, bíblicamente, con la varita, ¿sí? Pero no le daba resultado, ¿por qué? Porque no salía desde un corazón motivado, ¿sí? Correctamente para aplicar la disciplina. Era el castigo por la frustración de que no cubría la expectativa de portarse como ella quería, ¿sí? Cuando esa mamá tuvo la revelación de que lo que tenía que cambiar cuando lo disciplinaba en esa actitud era la motivación de su corazón, aplicó la disciplina e inmediatamente el niño pudo acomodar su mala actitud en el colectivo, ¿sí? Entonces, disciplina no es igual a castigo y tiene que salir de un corazón, de un padre y de un docente que está motivado correctamente. No es porque me causa incomodidad la actitud que tenés, es que lo tenés que resolver. Lo tenés que resolver porque esto no te va a beneficiar hoy, pero no te va a beneficiar el resto de tu vida, ¿sí? Si seguís actuando de esta manera, ¿sí? La motivación correcta. Y no amenace al niño, las amenazas nocibles, o lo amenazo o lo perdono, ¿sí? Pero no puede haber, no puede, o lo disciplino o lo perdono, no puede haber amenaza, ¿sí? Te vas a quedar un año sin mirar televisión. Imposible. ¿Cómo hace usted para tener un chico o cómo hace usted para contenerse cuando está llena de cosas y su hijo está pegado ahí al lado porque usted decidió que por un año no iba a mirar televisión? Bien. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la vida tiene una secuencia, ¿sí? La vida tiene una secuencia. Problemas y situaciones para resolver va a haber siempre y en todos los órdenes, desde que el niño nace hasta que el niño se va de su casa, deja a su padre y a su madre y se une en matrimonio y después los conflictos siguen en el matrimonio y con sus hijos y con sus nietos, ¿sí? Entonces, aprender que la vida tiene una secuencia. Se presenta un problema, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de elegir las diferentes opciones, ¿sí? Se presenta el problema y yo tengo varias opciones para elegir para solucionar ese problema, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que ser conscientes es que vamos a experimentar consecuencias por las decisiones o por las opciones que tomemos. Hay consecuencias que son agradables y hay consecuencias que son desagradables, ¿sí? Entonces, hay un método para que nosotros aseguremos de que más allá del problema, nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a que las decisiones que toman les llevan a tener las consecuencias correctas, ¿sí? Y el método es lo que nosotros estuvimos enseñando el año pasado, que es guiar a nuestros hijos con amor y lógica. ¿Cómo sería este método? Es que está el problema o situación a resolver. Entonces, no sale mamá corriendo a querer resolver, papá en la docente a querer resolver. Lo que vamos a hacer es tomar el tiempo de devolverle el problema o el asunto al niño, al joven, a mi alumno. Bien, se sucedió esta situación, es una situación incorrecta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, no es mi problema porque no fue mi actitud, es tu problema porque fue tu actitud incorrecta, ¿sí? Entonces, no es mi problema. Que su hijo se porte mal no es su problema. Que su hijo se porte mal es su problema y él tiene que tener la conciencia de que tiene la responsabilidad de resolverlo, ¿sí? Entonces, lo ayudamos a pensar en las opciones o alternativas que tiene, ¿sí? La Biblia dice, delante de cada uno de nosotros está el poder para prosperar, el poder para fracasar. Lo que me va a traer buenos resultados, lo que me va a traer malos resultados. Y Dios dice, bueno, las dos cosas están delante tuyo, no me corresponde decidir a mí, ¿sí? Te corresponde decidir a vos, ¿qué vas a hacer? Pero Dios, en su gran amor, dice, pero te conviene elegir tal cosa porque si elegís tal cosa vas a tener consecuencias correctas o positivas para tu vida. Ese es el modelo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos o alumnos, ayudarles a pensar en las opciones, en las alternativas que tiene y darle la libertad de poder recibir para que después se pueda ser responsable de la decisión que tomó. Bien, ¿vas a decidir seguir desobedeciendo? Entonces, esta es la consecuencia negativa y vas a tener que hacerte responsable de asumir y de pasar esta consecuencia, ¿sí? Las consecuencias deben ser lógicas a la acción y no deben afectar negativamente a la integridad del niño. Por supuesto que si va a elegir algo que lo va a afectar emocionalmente, que lo va a afectar físicamente, entonces yo voy a volver a replantear, ¿te parece sería la mejor opción? Considerás que es lo que querés pasar para tu vida para evitar que el niño no sea perjudicado en su aspecto emocional o en su aspecto físico, ¿sí? Premisas que establecen consecuencias, se deben establecer consecuencias reales. Las consecuencias tienen que ser reales. La consecuencia de que no obedecés, te quedás un año sin televisión, no es una consecuencia real porque usted como padre nunca lo va a poder llevar. Te vas a quedar un mes sin recreo, no es una consecuencia real porque usted como docente no lo va a poder sostener, ¿sí? Bien, y principios de la disciplina como estrategia divina, ¿sí? Hay seis cosas concretas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que la disciplina tiene que llevar al niño o al alumno a desarrollar un respeto hacia los padres y los educadores. Si usted está disciplinando y usted ve que no se genera en el niño, ¿sí? El respeto significa que usted está aplicando una disciplina equivocada. Usted va a tener que cambiar de estrategia porque la disciplina correcta es la que empieza a generar en el niño respeto y honra, ¿sí? La comunicación mejora después de la disciplina. Yo tengo que ver que lo discipliné pero después el niño se arrepintió y el niño sigue estando conmigo como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces estoy seguro de que la disciplina que apliqué fue una disciplina, ¿sí? Que produjo un cambio en su corazón, ¿sí? Evitar el sermonear, no saturar al niño y al alumno con materialismo excesivo que era lo que yo le decía, recompensa porque hizo lo que tenía que hacer, no pueden ser cosas materiales, ¿sí? No pueden ser cosas materiales. Evitar los extremos entre el control y el amor, ¿sí? Una vez te controlo y te pongo todos los límites y otra vez, ¿sí? Digo que te amo y porque te amo soy permisivo y te dejo hacer lo que quiero. No puede haber eso, tiene que haber una consistencia, ¿sí? Te controlo, te disciplino, te marco lo que tenés que alcanzar y lo hago porque te amo, ¿sí? Evitar los extremos entre el control y el amor. Y no puede haber padres o educadores que funcionen en los extremos, ¿sí? En los extremos en este sentido, de que papá dice una cosa, mamá dice otra. La señorita que tengo en la primera hora dice una cosa, la señorita que tengo en la última hora, si voy y estoy con la directora, dice otra. Tiene que haber una consistencia y tiene que haber un solo discurso para asegurar que la disciplina, ¿sí? Comienza a hacer esa estrategia divina que le permite al niño, no al padre. Al niño tener las herramientas para desarrollar la habilidad de responder, para desarrollar la habilidad de ser responsable con las decisiones que toma, ¿sí? ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, hay un método. Si usted quiere saber más del método de amor y lógica, fue algo que se habló en la escuela para padres del año pasado más extensamente, entonces, usted puede, creo que las clases todavía están levantadas en internet, usted las puede ver desde internet, ¿sí? Así que, bueno, yo decreto y declaro, ¿sí? Que toda esta cantidad de información, ¿sí? A medida que ustedes vayan necesitando, la van a poder ir meditando y por sobre todas las cosas, si quieren que les funcione, van a tener que ser padres o docentes que empiezan a poner en práctica. La información por sí sola, todo lo que nosotros les hemos explicado, no alcanza, no sirve. Usted tiene que ser un padre que se analiza, ¿sí? Aplica el principio de realidad, puede ser real en cuál es el estado como padre, como docente, y empieza a hacer los cambios y empieza a accionar prácticamente haciendo primeramente los cambios en usted. ¿Sí? Así que, bueno, eso era todo, o casi todo, lo que tenía para compartir con ustedes, ¿sí? Espero que les haya servido, que les haya abierto el entendimiento. Y, bueno, la próxima clase también es importante porque vamos a hablar de la sinergia que tiene que haber entre familia y escuela, ¿sí? Así que, muchas gracias por su tiempo. Son buenos alumnos, así que van a terminar siendo buenos disipuladores de sus hijos y de sus alumnos, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.